Metro, el diario más grande de Managua. Civiles armados junto a la Policía Nacional han atacado con armas de fuego a ciudadanos autoconvocados que habían cerrado con barricada El Paso en Ticuantepe y Masaya. Los pobladores de Ticuantepe, quienes registraron el ataque con fotos y videos colgados en redes sociales, confirmaron que el objetivo de estos grupos era derribar las barricadas puestas por autoconvocados en toda la carretera hacia Masaya. De forma preliminar, se conoce que una persona recibió disparos de bala en sus piernas. Sin embargo, la información no ha sido confirmada. Los pobladores salieron a sonar cazuelas en la rotonda de Ticuantepe cuando ocurría el ataque, pero los policías las replegaron lanzando gases. Este ataque ocurre en el contexto de la crisis que vive Nicaragua. Las barricadas en la rotonda de Ticuantepe han sido derribadas.